Critican a la lindura mayor por el video que publicó en sus historias de Instagram el 5 de octubre cuando fue la despedida tour en Mérida, ya que la lindura mayor les publicó este video a sus linduras para que tomaran las debidas precauciones por el huracán Milton. Linduras, me están avisando que puede haber inundaciones hoy, así que salgan de su casa con tiempo para que alcancen a ver todo el concierto y no se pierdan absolutamente nada. Sin duda alguna la lindura mayor solo les estaba brindando un consejo a todas sus pantojitas y linduritas que asistirían al concierto la despedida tour en Mérida, pero algunos de sus seguidores en sus diferentes redes sociales empezaron a comentar que a la lindura mayor lo único que le importaba era el dinero y la fama, y varios comentarios negativos de sus diferentes seguidores en las redes sociales. En la red social de TikTok fue donde más comentarios negativos tenía la lindura mayor, ya que muchos de los seguidores empezaron a decir que la lindura mayor solo le importaba la fama y el dinero, pero más sin embargo también habían comentarios positivos en donde muchos de sus seguidores empezaron a defenderla, por motivo de que la lindura mayor simplemente les brindó un consejo a todos sus seguidores a través de su red social de Instagram, en donde la lindura mayor está un poco más activa por motivo que les informa a sus linduritas y pantojitas acerca de los diferentes conciertos la despedida tour. ¡Hola! Hola! ¿Tiene una de una que toma las fotos para que se llama más rápido? ¿Cómo estás? Hola, bien. Hola, una con su teléfono. Hola. Por favor, rápido. Vengan a la foto. Las fotos y la que sigue, por favor. Llegaron bien temprano, eh. Sí, porque están temprano. Ahorita les voy a contar a todos los que ya pasamos. Pásenlas, la que sigue, la que sigue. Vamos, chicas. A ver, a ver, ¿tú no saben qué? No la tomé. Chau.